Como Paco, leyes on me Vivo Faxon, leyes on me Mami, chula, si quieres voy a buscarte que la cima está viniendo por mi Mami, no me digas que no Si sola shupias del trueno Mami, chula, si te vas voy a morir más famoso que Lennon Dime tú, dime tú, yo le llego Ay, no me niego Dime, dime que yo tengo que ser pa' ver más nuevo Me despierto a 6M en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en 5 Sé que todo eso es bobozo pa' de los mismos Y que vos querés oscuro que te he puesto pa' que te diga Sacarte de tu vida normal Perdona a tu viejo si no visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así Chegué, me fui Oh, zumbi Llámame Llámame Cuando sientas que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón No hay cabrón, no hay cabrón, no hay cabrón, no hay zumbi Dime que yo tengo que hacer pa' verlo La拼 India Piel a sus principios Cargado de valores Atrevidos desde el barrio hasta que le mandé el flor Porque yo soy así, me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui Porque yo soy así, me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui, me fui A mí no me tengas miedo A la gente que no me haces a la ciudad Me ha jodido el corazón, me ha dejado roto Andó ala conmigo Si no te contestaba es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui Me ha jodido el corazón, me ha dejado roto Andó ala conmigo ¡Suscríbete al canal!